Prensa Libre, Noticias de la Región. Saludamos precisamente a don Alfredo García del sector de Quebrada Seca. Don Alfredo, ¿qué generó este accidente? ¿Qué se sabe sobre este hecho? Buenos días. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente, aproximadamente a las 7 de la noche de un accidente, que una tractomula se entró a una casa. Por fortuna, las personas que viven ahí no estaban dentro de la vivienda porque hubiera sido fatal esa situación, porque quedó totalmente incrustada dentro de la casa. Se tumbó la casa, se quedó adentro. Pues es verdad que es bien preocupante. El accidente ocurrió entre el Quebraseca y el Algarrobo, más bien hacia la salida del Algarrobo. Mire, para nosotros evidenciando qué pasó en ese, por qué ocurrió ese accidente, es que están haciendo unos reductores de velocidad en ese sector y no colocaron avisos de prevención de que se está haciendo esa obra. No hay señalización. Y por ese motivo, Camus Ladino, se metió, no se va a dar cuenta porque no había señalización y por eso fue el motivo que ocurrió ese accidente. Ahí se fue evidente, yo estuve allá dándome cuenta de qué había pasado y en ese sector se están haciendo esos reductores, pero no ponen una señalización para prevenir que ocurran esta clase de accidentes. ¿Y quién es la entidad encargada de la construcción de esos reductores? Pues la verdad que soy el presidente de la Junta de Acción Comunal y eso viene de la alcaldía, pero aquí no fue socializado, aquí el contratista no se presentó ante la Junta de Acción Comunal para decir que iban a ser esos reductores. Entonces, pues yo realmente no le puedo dar cuenta quién verdaderamente es el contratista, ni tengo el teléfono de ellos ni nada, porque ellos quisieron hacer la obra, pero nosotros, o como Junta de Acción Comunal, no sabemos. Solamente me di cuenta de la situación, del problema, de la problemática, del accidente que hubo y que se debe a esa situación. Un contratista que está haciendo unos reductores que no señalizó suficientemente, entonces habría sido el motivo, la causa que generó este accidente que dejó destruida una vivienda cuando este tractocamión se estrelló contra la casa. Sí, efectivamente, porque después de que ocurre el accidente, entonces ya mandan a gente, mandan a gente a poner unos conos y mandan poner... Yo me di cuenta cuando estaban poniendo unos conos en la parte de abajo, donde estaban haciendo la obra y aquí en la parte de arriba ya colocando unos conos para disimular la situación. Pero es que esa no es, es evitar, hay que hacer las cosas y hacerlas bien. ¿Qué tal hubieran estado esa gente viviendo, hubieran estado en su momento dentro de la habitación? Pues hubiera habido una cuestión muy grave. Bueno, afortunadamente fue la casa, fue la tractomula, son cosas materiales que se pueden subsanar. Pero ¿qué tal hubiera sido una señora, un señor que vive ahí con un muchacho de 9, 10 años que son que conforman el hogar? Hombre, pues hubiera sido fatal para toda la seca y para todas las personas, porque es que las cosas hay que hacerlas bien. Ahí está entonces el Alfredo García de la Junta de Acción Comunal señalando que el contratista, el constructor de estas obras, un reductor de velocidad, unos reductores de velocidad, no socializó con la comunidad, además no señalizó. Y esto habría generado este accidente que gracias a Dios no dejó personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales. Don Alfredo, gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, gracias. Que esté muy bien. Gracias.